¿Qué tal camaradas? Son Estudios, bienvenidos a un nuevo video de Chacharera Real. Ok camaradas, bienvenidos a este nuevo videoblog. El día de hoy nos encontramos aquí en Chacharco, chéquense nada más, mucha banda conoce esta zona. Aquí hay muchas casas de empeño, ahí salen luego las chidas, así que camaradas, el día de hoy vamos a lanzarnos a varias casitas de empeño que hay sobre esta avenida que es la López Cortillo. Acompáñenme, ya saben, yo soy su niño y muñeco, no decimos adiós sino que comience este videíto, a ver si sale la chida en las casas de empeño. Estamos en la cuesta de enero y es cuando salen las ofertas, las chidas. Así que venga, vamos a darle camaradas, ya saben, para todos ustedes, aquí en Chacharco. Ok camaradas, aquí está la Montepiol de Saviñón, vamos a ver si sale algo. Buenas, está cerrado, ¿verdad? Sí, por el semáforo rojo, hasta que cambie ya podemos vender otra vez. Yo venía por esa, de que está allá arriba. Ni modo, ni modo, le agradezco mucho. Sí, miren camaradas, está cerrado, no se puede comprar nada, ni modo, ni modo. Pero ahí sí venden lauca esas chidas, ahí se veían dos, tres cosillas. Vamos a ver con más algo. ¿Ves qué me hagas? Estamos aquí. No, 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 no. Las Winner, dos mil doscientos. Este carrocito, dos, tres mil doscientos, ese carrocito. Cocinas, Dickson, mil ciento cinco. No, 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 no. Eso. Ya venimos. Multivación. Ahora quinientos cuarenta. Un ecuador. Vamos a buscar un procesador de voz. hola buenas el procesador de dos tienes buscadores del sonido por no pasión aunque no esto es una tarjeta de audio esta la conectas y es como para hacer canciones otro estudio de grabación puedes conectar un teclado puedes conectar todo esto es tu monitor le subes a tu bocina sí pero esto es como para un estudio conectas guitarras baterías y ya grabas en la computadora todo toda tu música está bien no había visto esta fotos esta que tienen cosa de 5200 5277 si esto es una tarjeta de audio un penol está bueno pero si no es como un procesador de voz es como ese larguito ok bueno pero si voy a ver que más tienes gracias pero Es GoPro A ver el salido, aqui esta A ver, ya tres 500 Y 216 Un dormoncito 7300 6197 200 Pues no, no, no hay camaradas, no hay El ecualizador Ok Bueno, vámonos a ver qué más sale Gracias Ok camaradas, tu primera casa de empeño Aquí es este tipo de empeño fácil, es donde me encontré las elipsis Pero pues no, no salía nada Aquí hay muchas, muchas casitas de empeño sobre esta la López Cortillo Acompáñenme a otro, pues A ver si sale la chida, ¿no? Pero recuerden, estamos aquí Buscando la muñecota sanidera En las casas de empeño En la Cuesta de Nero ¿Dónde son préstamos? Encétera Esto es préstamos de dinero, no, 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 aquí no Me confundí en eso Bueno, sí está abierto, pero ahí nomás te prestan dinero Fundación ¿Dónde? Fundación ¿Dónde? Hola, amigos ¿Son todos los artículos que tienes? Yo que está a este lado Ok No, no, camaradas, no No hay nada en esto Fundación ¿Dónde? ¿Dónde no hay nada? ¡Multiapoyo! Los celulares, los celulares Buenos días Buenos días Son todos los artículos que tienes, ¿verdad? Sí, 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 sí Bueno, gracias amiga Sí en las cosas Sí en las cosas Ahí está Todas las artículos que tenía esta Multiapoyo Vean toda la banda que hay aquí en el empeño Uh Vamos a ver cómo sale El sondo 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 El sondo